Fueron capacitados 100 taxistas en educación vial por parte de personal de la Coordinación de Cultura Vial de la Dirección de Tránsito y Policía Vial, como parte del programa Taxi Seguro para las Mujeres, donde se busca que en estos talleres puedan participar el mayor número de conductores del servicio público. Destacó San Juan Espinosa Bolaños, regidora y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya. Una evaluación y, bueno, fortalecimos el programa o la iniciativa haciéndola de forma integral. ¿De qué forma integral? Bueno, pues no nada más se les va a capacitar en cuanto a ese espacio seguro para las mujeres, se les va a capacitar en educación vial, se les va a capacitar en que conozcan las zonas aquí, pues que nos identifican o que nos dan identidad como celayenses para cuando vienen de visita a los foráneos. También en derechos humanos para que se respeten, tanto como fue la iniciativa de este o el primer punto de arranque, que son las mujeres, pero que se respeten los derechos humanos de todas y todos. Los operadores recibieron los talleres de una mirada hacia la perspectiva de género y masculinidades conscientes, responsables y equilibradas, impartidos por el Instituto Municipal de las Mujeres Celayenses. Al finalizar, podrán recibir el distintivo Taxi Seguro para las Mujeres, que permita generar confianza en las usuarias de este medio de transporte. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.